Por todas las víctimas del terrorismo y por el fin de la violencia y la falta de respeto a la vida, con este objetivo el Cardenal Cañizares convocó a toda la diócesis a orar en la celebración de una Eucaristía en la Catedral de Valencia. Durante su homilía el Cardenal pidió el cese del terrorismo y la implicación de las autoridades para erradicarlo. Pidamos a Dios, Rey de Paz, que dé sabiduría a las autoridades, a los dirigentes de los pueblos para que encuentren y apliquen las medidas más justas y eficaces para erradicarlas. Y que a todos nos dé sabiduría para trabajar responsablemente en pro de la convivencia en justicia y en paz. El arzobispo de Valencia también aseguró que ningún terrorismo tiene justificación. Ninguna violencia terrorista tiene justificación. Por eso, de ningún modo el crimen y el asesinato se justifica como camino de liberación de la gente y de sus pueblos. Además, el Cardenal insistió en la necesidad de tener una sociedad unida. Es la paz que pido para todos, para que establezemos realmente una sociedad en paz, una sociedad unida, que España se mantenga unida, que supere toda suerte de divisiones, que es lo que pretendía el terrorismo y es lo que sigue pretendiendo. El Cardenal convocó esta celebración durante su participación en los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia, donde recordó a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. Gracias por ver el video.